MAKAULI KURKI MAKAULI KURKI MAKAULI KURKI MAKAULI 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 KURKI MAKAULI 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 KURKI MAKAULI 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 RO Solito en casa, solito en casa Me monto una fiesta, me va a la guasa Me monto una fiesta, no está la mama Me monto una fiesta, canela en rama Vienen los tacos, vienen los tacos Sudo de los nervios por los sobacos A mí no me gusta ningún atraco Y dámelo todo pero no el tabaco Esta es mi Kelly, esta es mi Kelly Deja el cuadro falso de Botticelli Que fue un regalillo de mi prima Eli Como tú te pasas de cholata Nelly ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!